Al promediar las 8 de la mañana, del 14 de febrero de 1879, soldados chilenos desembarcaron del blindado blanco encalada en el puerto de Antofagasta armados, donde los soldados chilenos mataron a los soldados bolivianos, al mismo tiempo, destruyeron la bandera de Bolivia, pero no se percataron, que en el edificio de la intendencia de la policía flameaba otra bandera boliviana. Al ver que los chilenos destruían todo a su paso, Genoveva Ríos corriendo con mucho cuidado, bajó del mastil la bandera tricolor boliviana, doblándola, abrazándola y escondiéndola entre su ropa, evitando de esta manera, que la bandera corriera la misma suerte que la otra bandera. El 28 de febrero de 1879, el periódico El Comercio de la Paz, informó sobre los sucesos del 14 de febrero de 1879, relatando en su portada el acto heroico de la niña Genoveva Ríos en su hazaña de defender la tricolor. Nuestra enseña patria, fue flameado por primera vez, en el histórico faro de Conchupata, que resalta, además, porque fue por primera vez que se vio en lo alto nuestra actual bandera boliviana con los colores, rojo, amarillo y verde, durante la presidencia de Manuel Isidoro del Sur, el 7 de noviembre de 1851.